Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay, no te desesperes, que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes Por eso dale, mueve, ahí mueve la cadera Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que venga tiempo mejor Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Que traiga